La Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, ha dispuesto de un buque de apoyo logístico para ser destacado en el comando de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Este buque de la Armada Nacional tiene la capacidad de poder transportar hasta 200 toneladas de material y hemos utilizado esta capacidad para transportar entre Cartagena y San Andrés inicialmente material que venía destinado de ayudas como vehículos pesados y maquinaria pesada para la reconstrucción de la isla. En estos momentos lo tenemos destacado en forma permanente en Providencia y ha servido para evacuar escombro desde la isla de Santa Catalina hacia la isla de Providencia y hacia San Andrés. De igual forma, este buque nos ha permitido lograr tener una herramienta eficaz para el transporte de ayudas entre San Andrés y Providencia, creando un corredor y una ruta logística importante para el desarrollo de las operaciones de reconstrucción de la isla. En este buque hemos logrado transportar más de 600 toneladas de material para la construcción y también de ayudas humanitarias. En este momento nos encontramos embarcando colchonetas, baldes, maquinaria, el cual será utilizado para la reconstrucción de la isla. Con esto, la Armada Nacional refuerza su compromiso con la reconstrucción de la isla de Providencia al paso del huracán Guiota. Protegemos el azul de la bandera. Con esto, la Armada Nacional refuerza su compromiso con laeterminación de la isla de Providencia, cre는 la que Seize mismo y se volvijke con la norma del relaré, Con esto, la Armada Republicana powinien por si se comprende los momentos claros de la kita. Con esto, la Armada Nacional refuerza su compromiso con la示a,